A todos los hermanos del parque, muchas gracias a la buena Especialmente a todos ustedes que se dejaron así de esta noche aquí Aquí, en esta tarifa hoy Está el parque de reputas de la carrera, la cumplea Gonzalo Y aparte, y aparte, tenemos un hermano en Cristiano Que es nuestro hermano, Piché, un trago, un trago ¡Aplausos! ¡Oye! ¿Quién quiere más guacana? ¿Quién quiere más guacana? ¡Esta es su nombre, el hermano P.E.C. que está aquí otra noche El hermano P.E.C. Yo voy a contigo, ¡amorto el abrazo! ¡La familia! ¡Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí! ¡Vamos acá a la bolsa, vamos acá a la bolsa, vamos acá a la bolsa ¡Oye, todo el mundo! ¡Nos vemos que te estrequen! ¡Vamos a la última vez, que los vivos en el mismo lugar! ¡Viven a las... hay que lo que dicen cada vez! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!